¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca, y hoy vamos con algo de pesca pesada, Shorgan Evolve, modelo nuevo, que llevo emparejado con el carrete 5000 P2 060 debajo, y lo estuve probando hace unos días ya, y tuve peces bastante grandes, bastante cerca, pero no os lo cuento, sino que os lo enseño directamente. Hoy pues he encontrado el mar de puta madre, mucho mejor de lo que yo esperaba, con un poquito de mar de fondo, que es de lo que, o sea, está soplando tanto viento de esa parte, que llega a entrar un poquito de mar, aunque aquí no haya prácticamente viento. Entonces está perfecto, pensaba que habría muchas más olas, o que incluso no podría pescar justo aquí, o sea que, expectativas más que superadas en ese aspecto. Ahora vamos a darle y a ver si pican. Bueno, pues muy lanzadora la caña, muy lanzadora, muy al estilo la otro Shorgan que tengo. Creo que esta se nota pues un pelín más blanda, un pelín, muy poquito, pero se nota que tarda un poquito más en cargarse cuando lanzas. Tienes que hacer el lance un pelín más lento, aún usando mismo peso que la otra. Esta está hasta 70, la otra está hasta 60, o sea, hay una sensible diferencia en eso. Pero no se nota muchísimo por lo que os digo, como esta es un pelín más blanda, no da la sensación de ser mucho más potente en el aspecto de cómo se dobla cuando lanzas. Sí se nota en el peso, que es más robusta. En el lance se nota bastante que las anillas son más grandes porque pasa más fluido el hilo. Se frena un pelín menos, pero vamos, diferencias bastante sutiles. Lo que más noto es que la caña se dobla un poquito más. Es un pelín menos rígida. Mango de corcho me mola mucho el tacto, me mola mucho el tacto del mango de corcho. Hacía muchísimo tiempo que no tenía una caña con mango de corcho. Es un tacto como más cálido, como diría que con un poquito más de grip se agarra un poquito más. Pero vamos, una sensación de, obviamente, algo que es natural, que no te da el EVA, la espuma EVA. Pero vamos, cositas muy sutiles. Está petado de gaviotas. Petado de gaviotas buscando. Bueno, gaviotas o pardelas, mejor dicho. Está lleno, además, a diferentes distancias de la costa. Las que están más cerca, hasta los 200 metros o 300 metros, iban pasando casi todas, curiosamente, de izquierda a derecha. O casi todas, no, todas. Por ahí tengo una más cerca, a unos 100 y pocos metros. Ha hecho un quiebro ahí, como si hubiera visto algo, pero no sé. De hecho, a lo mejor muchas veces incluso ven peces pequeños, pero nadie atacándolos. Entonces, parece que marcan algo, pero realmente solo es el pescado pequeño. Hay un par de gaviotas haciendo cosas raras. Pero es que son gaviotas, no son pardelas. Pero es como si estuvieran viendo algo. Estoy intentando ver si en superficie se ve algo. Mira, se ha ido un cormorán. Se ha parado ahí un cormorán también. Esto podría indicar que hay algo ahí. Voy a meterle un jic. Intentar lanzarlo hacia allí, aunque no voy a llegar. Están a unos 200, incluso 300 metros, tal vez. No. ¡Ey, ataques, 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 ataques! Bacoletas, 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 son bacoletas. Son bacoletas 100%. Son bacoletas... Me faltan la hostia para llegar, tío. Es que además, contraviento. Eran bacoletas grandes, 100%. El tamaño de los ataques y el tipo de ataque, era bacoleta. Eran bacoletas grandes. ¡Me cago en su vida! Fíjate cómo estaban viendo algo esas gaviotas, ¿eh? Cómo estaban viendo algo esas gaviotas, tío. Joder, justo tengo el viento ahí, de costado. Que aquí no tengo porque me lo para esta pared. Pero a la que el hilo, el cinguelo sale de allí, me empuja muchísimo el viento. Entonces, es que me es imposible acercarme. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a insistir simplemente y... Tener paciencia, a ver si pasa alguno cerca. Ahora están llegando pardelas. Esas seguramente indican bastante mejor dónde están los peces o si sigue habiendo. Se vuelven a levantar. Sí, 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 sí. Vuelve a haber algo ahí. No veo los ataques, pero veo el agua con un color distinto. Como si en la superficie huyera algo. Sí, he visto un ataque. Ahora he visto un ataque. Ah, no está muy lejos, eh. Es que no está muy lejos, tío. Yo creo que está a menos de 300 metros. Pero en una dirección que no me favorece nada. Y además las cabronas están marchando. Están marchando, tío. En esa dirección. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque se está formando ahí una mini pajarera. ¡Qué pena! Se están alejando un poco, eh. Se están alejando contra viento. Se están alejando a la contra del viento. Cuando el viento me molesta tanto lateralmente o de cara, lo que hago son lances mucho más rectos, mucho más paralelos al agua. Y así, pues, tiene menos tiempo el viento para ir frenando el señuelo y el hilo, especialmente. Joder, estaban ahí, eh. Estaban ahí y no estaban lejos, tío. Estaban ahí y no estaban lejos. Y parece que se vuelven a levantar las gaviotas como si estén viendo algo. Bueno, pues, ahí estaban y no estaban tan lejos, eh. No estaban tan lejos. Estaba probando con un jig, pero aún así me faltaba distancia para llegar. Tengo, como os decía, muchísimo viento. Entonces lanzar hacia justo la dirección que estaban comiendo me era imposible. Si se pusieran a comer justo más aquí enfrente sería lo ideal. Pero se ve que esto es pedir mucho de momento. Así que nada, voy a seguir dándole. Pues tiene más suerte y alguna se despista, se acerca un poco más y conseguimos que nos pique. Ojalá. Let's go. Ah, otra vez comiendo. Esta vez más lejos. Esta vez más lejos, tío. Vuelven a estar a unos 300, 400 metros. Toca esperar y seguir insistiendo. Otra vez comiendo, tío. Otra vez comiendo. Mismo sitio que al principio. En el puto mismo sitio, tío. Se ven perfectamente los ataques. Veo perfectamente los ataques. Y por tamaño son maconetas grandes. Seguro. O sea, fijaros lo grande que es el mar. Y lo cerca que tengo, los putos peces, que es un porcentaje ridículo de todo lo que es el mar. Pero no llego por nada. Por nada. O sea, por no lanzar un poco más del doble. Que obviamente es imposible, pero... En relación a lo que es el mar es nada. Pero esto es la pesca desde costa. Y esta es la gracia también, la dificultad. Las he visto comer a unos 100 metros de mí. No llego por muy poco. Otra vez. Están comiendo ahí. Dios, no voy a llegar por muy poco. No voy a llegar por muy poco. Qué putada. Pero están ahí comiendo, tío. Dios. Se veían... Qué vendaval, tío. Qué vendaval. Nada, imposible. Imposible con este viento. He visto al menos dos ataques. Y esa pardela también lo he visto. También está viniendo. Vámonos. Esta está mucho más cerca. Mucho, mucho más cerca. Vamos. Vamos. Voy a seguir lanzando todo lo más lejos. ¡Qué fudo otra vez! ¡Vaya ataques! Ahora está más lejos, eh. La cabrona. Ahora está más lejos, tío. ¡Ah! Voy a ponerle un chico otra vez. Aunque no me mola tanto con los jigs, tío. Me da que a los minnows pican mucho mejor. Pero es que... ¡Oh! Están allí comiendo, tío. Se han puesto a unos 150 metros. ¡Oh! Están comiendo. Las veo perfecto comiendo. Es que las veo perfectamente comiendo, tío. Cago en todo. Solo llevo jigs de 40, tío. Tendría que... ¡Oh! ¡Lo están comiendo ahora! No forman ni pajarera. Simplemente... Están ahí comiendo. ¡Vámonos! Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Buen lance, eh! ¡Fu! Me falta bastante para llegar, tío. Me da mucha rabia porque aquí no tengo viento. Y a la que el señuelo sale de aquí se encuentra con todo el vendaval y no avanza, tío. ¡Qué putada, tío! Están a nada. A nada de aquí. Comiendo de una forma que he visto muy pocas veces. Estaban como muchos metros en la superficie, rompiendo la superficie. Normalmente son ataques un poco más explosivos. Pero estas llevan como muy en horizontal. Dios, las he llegado a tener... ¡Ah! Casi a tiro de chic, eh. Yendo a la distancia... ¡Oh! Están allí otra vez. ¡Joder! ¿Por qué no van un poquito más hacia mi izquierda, tío? Y llegaría. Es que si fuera más hacia mi izquierda, tengo el viento a favor. Y llegaría. ¡Ah! Están... Ahora están prácticamente donde... Donde el primer sitio donde las he visto comer. Es que ya... Demasiada distancia, tío. Demasiada distancia, tío. Me viene la puta suerte de que una se acerque. La puta suerte de que una se acerque. ¡Ah! Me rabia este viento, tío. ¡Qué rabia este viento! ¡Qué rabia todo! Comiendo otra vez, tío. ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Ah! Me estoy quedando a 20 metros, tío. Me estoy quedando a 20 putos metros, tío. Me faltan 20 metros para llegar. Me vas comiendo en puntos súper concretos y se mantienen. O sea, tengo tiempo para lanzar. Pero me faltan 20 metros, tío. Yo calculo 20... Pon 30 a lo mejor, pero... Relativamente poco. Relativamente poco, tío. Por eso lanzo un jeep y lo dejo caer. A ver si... Si lo ven ahí en medias aguas y les mola. Ya sea en caída o bien cuando lo empiezo a recoger. ¡Vamos ahí! ¡Me ha faltado muy poco! ¡Me ha faltado muy poco! ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! No mucho más, pero... ¡Uy, esa que cerca está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro lance! ¡Otro lance! ¡Otro lance! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos que llego! ¡Se me ha ido este lance un poquito a la derecha, pero buena distancia, eh! Por distancia como que... Prácticamente llego. Prácticamente llegaba a estas. Estaban ahora comiendo un perín más cerca. ¡Dios! ¡Qué subidón de adrenalina! Y eso que ni me han picado, eh. Y ahora les veo un pelín más lejos. Se han ido 20-30 metros. Ya no llego. ¡Joder! Por un momento lo he tenido muy cerca, eh. El señuelo les estaba cayendo muy cerca, tío. Vamos a seguir lanzando por si acaso. Bueno, estoy lanzando a muerte, eh. A muerte. ¡Dios! Putada, ¿no? A llevar jigs más pesados, tío. Porque esta caña puede. Me podía meter 60 gramos tranquilamente. Solo llevo 40. ¡Joder! Es que además el hilo me hace muchísima comba. Entonces, seguramente hay muchísimos metros que... Que a lo mejor me pica y ni lo noto. Y obviamente no podré clavar el pez. Hasta que el hilo no se tensa. Entonces esto lo complica todo muchísimo más. Solamente con que se movieran 45 grados. O sea, de allí en donde están, aquí. Es que ya ganaría lo que no está escrito. Otra cosa es que piquen. Otra cosa es que saquen alguna. Pero me facilitaría todo un 100%. Vamos. Lo bueno es que la hemos visto comer dos veces más o menos en el mismo sitio. Entonces, así con un poco de suerte, pues... Hacen alguna pasada más. Y en una de estas enganchamos una. Bueno, pues unas tres horitas después de darle caña a los señuelos. Sin resultado. Ni una picada. Total de veces que he visto las vacoretas. Creo que tres. Primero más lejos. Luego más cerca. Luego otra vez más lejos. Pero sin más. Ahora ya hace más de una hora que no las veo. Cuanto más tiempo pasa, menos me gusta ya para pescar estos peces. Porque el sol está cayendo, obviamente. Y además están llegando ya algunas olas aquí arriba. Cosa que no me gusta mucho porque las olas te vienen de esta parte. Y luego también suben de allí. O sea, quedas un poco acorralado aquí. Así que he decidido marcharme ya. Pero sin duda habrá que volver. Visto lo visto, va a volver a darle. Así que, atentos. Y después de ese flashback nos remontamos otra vez a lo que para mí es hoy. Voy a un spot relativamente nuevo. Digo relativamente porque estuve una vez. Lo descubrí hace muy poco. Explorando esa zona. Explorando con Google Maps primero. Luego accediendo a esa zona. Viendo si se podía pescar. Efectivamente encontré un sitio donde se podía bajar. Si podía pescar. Aunque no vi nada. Ese día no vi nada. Pero creo que no se pueden juzgar las zonas tampoco por ir un día y no sacar nada. O sea que tengo fe. Creo que pueden salir peces. Yo voy por el viento que está soplando. Creo que allí puede estar bien. Puede ser un buen sitio. Puede tener muchas olas, eso sí. Pero por eso me llevo el salabre, de hecho. Que aquí veis el mango. Y nada. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar dar mucha suerte. Ya sé que tendré que pescar con señalos muy concretos. No puede pescar con cualquier cosa. No podemos pescar en superficie por, como digo, las olas son bastante grandes hoy. Así que nada más. Voy a caminar un ratillo y le damos. Let's go. Por cierto, está haciendo un frío que no tiene nada de normal en esta época del año. No sé si esto va a afectar a la pesca o no, pero vamos a descubrirlo. No sé si esto va a afectar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, coño! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Estoy dando la caña! ¡Vamos! No sé qué es, tío. Tengo una idea de qué será. Vale, es una vacoleta. Ok, o no. Voy a ser viola. ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡No! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado, tío! ¡Se ha soltado! ¡Me cago en todo! ¡Se ha soltado! ¡Ah! ¡Cojones! ¡Se ha soltado, tío! ¡Ah! ¡F***! ¡F***! ¡Qué putada! ¡Se ha soltado, tío! ¡Se ha soltado! ¡No sé qué narices era! ¡No sé qué narices era! ¡Ah! ¡No sé qué era, tío! ¡No sé qué era! No me ha intentado hacer carrera larga. Entonces, no creo que fuera una vacoleta. Eso o no era una vacoleta muy, muy, muy grande. Obviamente era un pez de al menos, no sé, cuatro o cinco kilos. Teniendo en cuenta el equipo con el que voy y como está el freno, conseguía sacar algo de hilo. Pero... pero tampoco me hacía carrera larga. Puede ser ser viola. Fue imposible que fuera ser viola, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Uf! Eso sí, el subidón de adrenalina me lo he llevado, eh. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Y otro! Pues llevaré pescando apenas 20 minutos y llega. A ver si aquí ni tan mal. Estoy usando un Minnow Heavy Sinking, de los que bajan súper rápido, o sea, de los que son hundidos. Triple atrás, bastante grandecito, o sea, el triple está de puta madre. Y simple en el vientre. ¡Y se ha soltado el pez! No sé si vendría por el simple, si por el triple, si ha sido que había pillado poca carne el anzuelo que fuera que se ha clavado. No sé. Obviamente tengo el freno muy apretado, pero es que tengo que llevarlo así. Si es una salviola y te quiere buscar la roca, no puedes llevar el freno flojo para evitar que se desgarre. Es que no te queda otro tampoco. O sea que el freno no lo voy a tocar. Me parece que está perfecto. Notando la fuerza que hacía y cuando empezaba a salir el hilo, creo que llevo el freno tarado, para mi gusto, perfecto para lo que estoy haciendo. Está muy, muy apretado. Me cuesta sacar con las manos sin cortarme, pues me cuesta, me cuesta. Siendo un P2 y bajo de 0.60, creo que está perfecto, vamos. O sea que no puedo corregir ningún fallo. Es que no, no me queda otra que seguir igual. A ver si tenemos suerte y vuelve a picar algo. Aunque no sé cómo voy a sacar el pez de aquí, pero bueno. Ya veremos cuando estemos en esa tesitura. Voy a poner un jig. Días como hoy pesco especialmente con minnows hundidos. Básicamente porque con tantas olas, pues los minnows flotantes es muy fácil que salgan del agua cuando los recoges. Y más cuando estás pescando desde bastante altura, como en el caso de hoy. Así que no me quedan muchas más opciones. A los jigs personalmente no les tengo mucha fe, para peces como las bacoretas. No me gusta mucho, pero sí que le estoy dando también con este jig para blade. Está ya muy hecho polvo. Esto es porque hace mucho tiempo que lo tengo. Y he sacado unos petones con él, con lo cual con los dientes revienta la pintura. Perdí hace poco, como sabéis, el que tenía color rosa, que es este nuevo. Pero lo perdí con una buena serriola. Pero creo que son opciones también buenas para las bacoretas. Y a la vez es lo que más cómodo se me hace usar en estas condiciones. Porque con sus 50 gramos se lanza muy bien. Y aparte, pues por mucho que haya olas, viento, todo lo que quieras, puedes moverlo perfectamente. O sea, el baby brand va cumpliendo con su función, que es lo importante. Y como digo, es lo más cómodo de usar estos días. Así que a ver si les gustan los peces. Pues me acabo de asomar a este sitio. Estaba pescando hasta hace nada allí. No en lo alto de esta punta, sino en la zona más baja, no sé si se apreciara en cámara. Pero me he venido aquí porque aquí puedo bajar. Y aquí me quedo a unos, a lo mejor tres metros de altura respecto al agua. Entonces puedes sacar los peces con un poquito más de facilidad si es que nos pica algo. Pues es que allí, si os fijáis, hay algunas rocas donde la ola rompe. Se mueve muchísimo más el agua y complica muchísimo sacar los peces. Y más cuando los quieres sacar con el salabre, que tienes que acertar con ellos. Que hacer basket con ellos. Entonces ahí se me hubiera complicado muchísimo. Y aquí he visto que el agua estaba algo más calmada. No mucho más, pero un poquito más sí. Creo que será un poquito más fácil sacar los peces. Si es que nos pica el duro. Así que vamos a darle caña. Bueno, pues llevo más de una hora y media o dos sin ver nada. Estoy pescando básicamente en piloto automático. Lance, lance, bueno, lance, recogida, lance, recogida. Pero sin ver absolutamente nada. Bueno, no se ve ni una gaviota hoy. Pero bueno, es lo que hay. No tengo mucho margen tampoco para moverme de sitio. Que es algo que me aburre un poco estar todo el tiempo en el mismo sitio. Lanzando, lanzando, lanzando. Pero es que tengo que encontrar hoy zonas donde... Obviamente con estas olas pues tengo que encontrar zonas donde pueda pescar sin mojarme demasiado. Y a la vez poder acceder a alguna zona para luego sacar los peces. Entonces se reduce mucho el número de spots disponibles que tienes para pescar con mínima comodidad. Y ya no solo comodidad, sino con la posibilidad de sacar los peces. Así que me voy a quedar aquí todo el tiempo hasta que se vaya el sol básicamente. Y nada, vamos a seguir resistiendo. No queda otra. Vamos. Vámonos. 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 Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vámonos. 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 Ha picado nada más empezar a recoger, tío. Esto es vacoreta. Esto es vacoreta por cojones. Esto es vacoreta, tío. Esto es vacoreta. Esto es vacoreta. Voy. ¡Sí! Y viene. ¡Viene! ¡Viene! me cago en todo, me cago en todo, con la puta roca, me ha partido con la puta roca que rabia cojones, me cago en todo 10% más coleta esta, 100 100% más coleta, esta corriendo de lado a lado todo, si me ha querido meter ahí, ahí dentro, me ha rozado ahí con la roca, obviamente todo porque estaba intentando poner una gopro a grabar, aparte de esta, es lo que hay, es lo que hay, estoy mirando opciones aquí posibles por si me volviera a pasar lo mismo, pero esta muy jodido, mirad hasta donde va esa olla, o sea, como el pez se te mete aquí, por narices el hilo te toca ahí, que es lo que me ha pasado y aquí, donde estoy ahora, es el punto donde más puedo sobresalir para ganar ángulo, pero igualmente, ni de coña le puedo salvar todo, ni de coña puedo salvar que el hilo toque en esta roca, aquí es donde se ha roto el hilo, este es el trozo que he cortado, metro y pico, y joder, el corte es casi limpio, aquí se ve un pelín de roce, en este centímetro y algo, pero poco más, bueno, se ve rozado un poco más de un palmo, a partir de aquí ya no, por eso he cortado un poquito más para sanearlo, y esto no lo llevamos y esto no lo llevamos bueno, pues ya habéis visto, no mucha suerte hoy en cuanto a sacar peces, pero os lo creéis, no me voy muy contento porque venía aquí sin ninguna expectativa, sin saber si habría peces o no, que lo normal, es que no encuentres nada, entonces dos picadas, wow, me alegro muchísimo de estas dos picadas, de que haya peces, así que bastante contento por esa parte y sobre todo me da motivación para volver, simplemente como digo, mala suerte a la hora de sacar los peces, bueno, ni eso, a la hora de lucharlos, mejor dicho, primero se ha desanzolado, poco más que hacer, y el segundo, el primero estoy seguro de que era vacureta también, viéndolo, viéndolo ahora, al principio hubiese dicho 80%, vacureta, 20% ser viola, pero después de haber clavado otro pez que 100% era vacureta, diría que el primero, seguramente también, aunque no, diría que no son vacureta muy grandes, diría que son vacureta de alrededor de 6-7 kilos, pueden ser peces de 70-80 centímetros, están alrededor de ese peso, no son peces XXL, ni mucho menos, no son vacureta de 12-13 kilos como han salido a veces, pero bueno, peces muy divertidos, sea como sea, la segunda, como os digo, me ha partido después de una breve lucha de ir de lado a lado, zigzag primero, luego ha venido todo hostia hacia mí, y luego ha tirado hacia la olla que tenía yo, a mi izquierda se ha intentado meter ahí, entonces fue el ángulo que crea el hilo, daba con la roca sí o sí, y la única opción que hubiese tenido, no me ha dado tiempo a probar, una lástima, era abrir el pick-up, simplemente abrir pick-up y rezar, porque abrir pick-up no te garantiza sacar el pez, ni mucho menos, pero sí que te garantiza que no se rompa al menos el hilo en ese momento al quitar tensión, no me ha dado tiempo a ello, y es una lástima, pero bueno, tampoco si se hubiera salido, y luego faltaba la parte de sacar los peces, a pesar de que hoy llevabas al abre, pues con olas de un par de metros, al menos lo que dice el par de, no sé si son tan grandes, pero había unas buenas olas, estando solo hubiese sido muy complicado celebrar esos peces, así que mala suerte por esa parte, pero como digo, me voy muy contento, y sobre todo con mucha motivación, ya tenemos motivo para volver otro día, así que vamos a volver a intentarlo. ¡Gracias!